Mira, cuando tú enciendes la televisión, básicamente ves cosas negativas, choques, accidentes de tránsito, actos de violencia. Yo creo que en algunos medios, no todos los contenidos son apropiados para que los niños los vean. Hay gente que está emprendiendo, que está haciendo cosas buenas y eso no se muestra. O sea, yo creo que igual ahora los jóvenes están más digitalizados, están ocupando más el computador que el televisor. Yo creo que en el mundo pasan cosas buenas, necesitamos que alguien las muestre. Después del día a día que tenemos todos cansados, con el trabajo estresado, necesitamos que nos den buenas noticias, que nos den esperanza. Gracias. 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 Gracias.